Música Eres el abenso donde se apunta mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que me entraba en mi silencio Eres mi delgada, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que yo encuentro Eres hoy más de otras cosas que compartimos con un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos Eres hoy más de un sabor que me echas a mí con un viejo nuevo Eres hoy más de callarnos para vivir cuando llegue el tiempo Eres el anhelo a lo que te encamino y te descanso Eres mi razón, mi vida, mi fuerza, mi corazón Eres la ternura de día a día diciendo el alma Eres la verdad, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Eres hoy más de otra cosa que me echas a mí con un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos Eres hoy más de otra cosa que me echas a mí con un secreto Eres hoy más de otra cosa que me echas a mí con un viejo nuevo Eres hoy más de otra cosa que me echas a mí con un secreto Eres hoy más de otra cosa que me echas a mí con un secreto Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eso y más Para andar Eso y más, dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Y eres Eres Eres